¿Y por qué I'm coming home? ¿Voy llegando a casa? Es porque, ¿sabes qué? A veces me siento entre dos países y muy bien yo soy chileno 100% y porteño, adoro el puerto. Pero Suecia también me dio mucho, me dio la música, me dio un techo, me dio mucho. ¿Una carrera? Claro, entonces, mi mujer es sueca para mí. De hecho, cuando vio el video, casi se le puse un ojo rojizo así como gordito, así cuando ya se te va a caer la... Porque extraña a Suecia también, a mis hijos igual, a este es igual. Son todos nacidos allá, excepto una, que es la Isi, que nació acá en la quinta región. Entonces, I'm coming home es para mí volver a casa, pero no geográficamente hablando, sino que es donde está mi familia. Se hace en Chile, en Japón, y I'm coming home. Y todo se transforma en puro amor y pura felicidad. Es un poco lo que estamos hablando hoy en día. Estamos a falta de felicidad. Leo, tú decías, claro, que estás, eres chileno corazón, por supuesto, Suecia también, lo siento en tu casa. Pero tú hablas de tu puerto, porteño corazón. ¿Te gustaría volver a repostular, a seguir en la política para darle una mejor calidad de vida a los porteños? Es más, antes que contestes esa pregunta, Leo, tenemos un Twitter que queremos compartir contigo, que es precisamente la persona que mandó el meme del... Y a la voladita, mandó lo siguiente, dice, Virgo 83, saludos desde Valpo, Leo, mil bendiciones para tu carrera. Pucha, porque hasta ahora no se puede leer el texto, pucha, que hubiese sido bueno que te quedaras como alcalde por el wifi. El wifi. Lo que te preguntaba la Pauli. Perseverar en la política y nuevamente las elecciones. La primera vuelta, la única vuelta que he hecho como candidato, que me trajo muchos problemas, tengo que reconocerlo. Y hasta económico, ojo, soy súper honesto. Económico, desgaste en la familia, porque yo estaba en Valparaíso viviendo tal cual como corresponde para la campaña. Y ahí me apoyaron, mi familia me apoyó totalmente a pesar de sus opiniones, porque mi mujer nunca estuvo de acuerdo. Y me apoyaron, yo hice las mías, pero hoy en día como para decir segunda vuelta, por mi familia ahora yo doy vuelta, no lo hago. A pesar de que mi corazón siempre está en el puerto y quizás, pero no lo hago porque también me topé con gente que me pusieron... Te asqueaste un poco, ¿te pasó eso? Sí, es una mafia para mí la política, especialmente en Valparaíso. O sea, yo digo, me preguntaban ayer por Jorge Chat, que es el actual alcalde, que mi opinión acerca de su trabajo hasta hoy en día como alcalde, qué sé yo. Pero es injusto poder decir, porque lleva muy poco tiempo. Y cualquier persona, sea yo, él, como estaba Valparaíso hoy en día, está complicado. El alcalde que sea, hubiese sido electo. Pero sí, digo yo, que nuevamente, que también tiene que ver un poquito esto con las opiniones que ha hecho conmigo, también opinaban de mí, de que como, que flight, que cuma, que esto, que esa política. No, yo no sabía, fui por el amor que tengo Valparaíso, fui con mis cojones para allá a formar un equipo, se armó el equipo. Yo nunca dije ser otra persona, sino que siempre fui yo el músico que quiere aportar con algo. Porque tú, yo le decía, tú que me has criticado, tú que opinas vía Twitter, vos estás echado en un sillón como vago viendo las cosas que están pasando en Valpo y me criticas a mí. Exacto. Levántate vos, weón, y haz tú algo. Es que ahí hay un germen de querer hacer con las cosas mejor. Realizamos lo que sucede en Valparaíso, se acaba de quemar el mercado cardonal. Hay problemas de seguridad gigantescos, de balaceras todos los siguientes semanas. ¿Te parece a ti, Leo, que la liberación de cerca de 800 reos del año pasado ha afectado a la seguridad del puerto? Sí, es cierto, sí, también, pues, obvio que sí, obvio que sí. También me acuerdo en un momento que preguntaron acerca de 21 de mayo y toda esta... Sí, claro. ¿Cómo se llama la... De cambiar la cuenta pública. La cuenta pública. De que cambiar fecha, pero igual que a la embarrada, si todo esto viene de la cultura, de la enseñanza, esto va a tomar tiempo. Educación. Yo le dije, chiquitito, tanto mil temas del reciclaje y todo, de criar bien, tanto en la escuela como en sus hogares. Porque, ¿dónde están los papás de los cabros que andan afuera? No es solamente la responsabilidad de las autoridades, ¿cachai? Hay varias cosas que van a tomar tiempo. Pero como porteño, yo soy viña marino, te lo pregunto, como casi coterráneo, como porteño, nacido y creado en el puerto. ¿Por qué crees que hay tanta balacera hoy en día? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, bueno, honestamente no tengo una respuesta al por qué justo allá en Valparaíso. No, no, no te la tengo. Pero sí, lo que sé que está pasando, obvio. Pero no encuentro que hay gente que realmente se vaya a mojar los pies ahí al barro, realmente a ver el problema de cerca. Darles espacio a los jóvenes, rehabilitarlos más que encerrarlos. Porque hay un cabro que de repente, por cosas de la vida, se robó un celular y cayó preso con reos que ya llevan tiempo y años y sale peor después de eso. No existe como en Suecia, que a mí, tengo que decirlo y lo he dicho mil veces, se me dio la oportunidad de conocer la música. Ustedes juzguen si me hizo bien o mal. Yo creo que bien. Entonces, yo tenía la idea, 42 cerros, 42 estudios musicales. Sí se puede. Y todos preguntaban de la plata, de la cifra, porque obviamente tiene una deuda increíble en Valparaíso. Sí, por supuesto que tiene deuda, pero cuando tú le vayas a comprar los zapatos a tu hijo, no ve el precio, sino de dónde ahorras para comprarle los zapatos cuando llegue a marzo. ¿Cachai? Es lo mismo que Valparaíso para ahorrar. Habían varias formas y posibilidades que se pudieran hacer cosas. Pero claro, yo gané en el sentido que sacamos a la persona que tenía que salir de Valparaíso, que era Castro en el momento. Mi opinión personal, tenía Valparaíso en el hoyo más grande, con una deuda increíble y que lo sigue teniendo. Y ahora, lamentablemente, Jorge Chávez, que lo digo, que yo estoy casi seguro de que él quería ser diputado y no alcalde, y para él fue una gran sorpresa del ganado. Y ahora está en un terrible tete. Y le deseo lo mejor, porque yo creo que sí tiene buenas intenciones, pero Valparaíso está complicado. Es complicado, sí. Y la unión es muy importante ahí, porque solo por la vida no va a poder andar. No va a pasar nada. O sea, definitivamente... El narcotráfico en Valparaíso está instalado, la corrupción ahí es... Tenés que tener cojones, eso nomás te digo. Los clandestinos, la prostitución, la... Ahora, durante las últimas semanas ha hecho noticia la idea de Jorge Chávez de poner este comisario nocturno y de adelantar el cierre... Una de mis ideas en el programa, yo le llamaba alcalde de noche. Bueno, era alcalde de noche, perfectamente, es lo mismo. Y adelantar el cierre de las botellerías va a ayudar en algo a la situación que se está viviendo hoy día en Valparaíso. No sé si va a ayudar por el... Es que el porteño, pero el chileno siempre tenemos la maña de buscar la salida y... Medias parche, medias parche... Medias parche. Echa la ley, echa la rama nuevamente. Yo creo que hay que pensar a largo plazo en el sentido de empezar a educar a los que se pueden salvar, que son de los más chiquititos para arriba. La educación. Sí, la educación es importantísimo y abarca todo, todo esto de prejuicios y todo esto como uno cría en la casa, en el colegio. La educación es súper importante.